Así iniciamos con la edición futbolera del día aquí en Gol Viral, iniciamos ahora mismo. Pese a que aún no han podido ver minutos con la selección peruana, Oliversone es uno de los jugadores más aclamados por los hinchas de la bicolor, quienes piden a gritos que el próximo entrenador le dé una oportunidad para que demuestre sus habilidades en la cancha con el combinado de un nacional. El lateral nacido en Dinamarca ha reconocido en más de una oportunidad que le sorprendió el recibimiento y afecto del hinchado hacia su persona y quiere aprovechar eso, por lo cual les ha hecho un sorpresivo pedido para que lo apoyen en un importante evento de su club, el Silkeborg. Resulta que el cuadro de Anel se ha lanzado en su web oficial unas votaciones para escoger al mejor jugador y al mejor gol del año 2023, estando nominado en ambas categorías el jugador de la blanquia roja. Por ello, Sone publicó una historia en sus redes sociales donde pone el link de la votación y la bandera peruana pidiendo indirectamente que lo apoyen para llevarse las distinciones en cuestión. ¿Cómo votar por Oliver Sone a mejor jugador y mejor gol del 2023 con Silkeborg? Si los aficionados de la selección peruana quieren apoyar a Oliver Sone, lo pueden hacer visitando el link que les dejaré en la descripción del presente video. En la elección de gol deben marcar la cuarta opción, mientras que para el mejor jugador tienen que darle clic a la casilla donde aparece su fotografía. ¿Cómo fue el gol de Oliver Sone que está nominado al mejor del 2023? El tanto nominado de Oliver Sone lo convirtió el 14 de mayo pasado frente al Lindby por la Superliga de Dinamarca. Tras recibir un pase por la zona derecha del área, el futbolista peruano se sacó de encima al portero rival y definió sutilmente en la puerta del arco para anotar el 1-0 de su equipo a los 60 minutos. Oliver Sone y sus números en la presente temporada con Silkeborg. Oliver Sone ha disputado hasta el momento 1.575 minutos en 18 encuentros entre Superliga, Copa y Future Cup de Dinamarca, anotando dos goles y dando dos asistencias en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol. Esperan que la comisión legal financiera establecida por el directorio empiece en los próximos días en las negociaciones formales con Matías Fariñas, abogado de Juan Reynoso y su comando técnico. Mientras se agiliza este trámite, un área destinada a Mina, cuando presentarán al sucesor del entrenador nacional. La idea que tienen en la vía deportiva nacional es que en máximo 15 días se pueda hacer oficial el finiquito del contrato entre la Federación Peruana de Fútbol y el Cabezón Reynoso. El tema no es sencillo porque existe una diferencia grande entre lo que pretende asumir la Federación Peruana de Fútbol y lo que exige Reynoso y su grupo de trabajo, lo cual es el íntegro del contrato, hasta el 2025. Mientras se trabaja en ese problema el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano y los demás miembros del directorio definieron que máximo en la quincena de enero del 2024 se debe anunciar al nuevo estratega de la selección peruana ya están analizando nombres de entrenadores que han sido ofrecidos. En el rubro de opciones se empezaron a sonar los nombres de los argentinos José Néstor Pekerman, Jorge Sampaoli y Luis Francisco Zubeldía, actual técnico de Liga Deportiva Universitaria de Ecuador y el de Uruguayo Jorge Fosati, entrenador campeón del 2023 con la U, quien reemplazaría a Juan Reynoso. Jorge Fosati, el entrenador de la U, gusta mucho en el directorio de la Federación Peruana de Fútbol. José Néstor Pekerman, experimentado entrenador, es el gusto de las cabezas de la Federación Peruana de Fútbol. Tiene muchas chances. Luis Ubeldía, el técnico de Liga de Quito, es una de las opciones que se manejan. Además, Jorge Sampaoli fue ofrecido a la Federación Peruana de Fútbol y es un nombre que está en el bolo. En Argentina salió que Pekerman ya habló con Lozano. Seguirá en el cambio. ¿Por qué? Les voy a decir. Porque Lozano y Pekerman tienen afinidad, conversan. Ya lo he contado yo que han coincidido en eventos FIFA y con Webol. Sabrán, Pekerman, quién es Lozano. Entonces, hay una relación, hay comunicación y es uno... A ver, dije en su momento que la opción de Juan Carlos Sobrita será Vareca o es... No tengo por qué descartar que ya no sea. Sigue siendo, y creo que Juan Carlos va a querer que siga siendo Ricardo Vareca. La opción de una parte del directorio es Fossati, o era Fossati, y la opción de Lozano es Pekerman. Entre esos tres técnicos, hasta hace unos días, se manejaba el nombre como opción para técnico de Perú. Se van descartando porque Fossati declaró lo que declaró y dijo que él estaba abocado en universitario y que respeta porque en la selección él considera que todavía hay un técnico que no se ha dado una versión oficial al respecto. Vareca no es que esté descartado el tocapito. Más que se ha alejado, hay complicaciones para que se dé. Claro, porque bueno, hay una situación casi insalvable entre Lozano y Areca. Sí. Insalvable. Aunque Lozano podría dar un paso al costado. No salir de la federación para decir, ok, vuelve a la isla. Vuelve, pero... Vuelve a la fantasía. Sí, ponele que venga Pekerman, un ejemplo, sin descartar a nadie. El Ricardo Montalbán de la Videna, que sea Oblitas, ponele. Es de la isla fantasía. Claro. Mínimo de tres a cuatro palos. Sí, claro. Para el aire, claro. Está la federación para... O es que sabes cuál sería. Dale, aludir. Inyección de la empresa privada. Incluir la presencia de Juan. Claro, correcto. Incluirle. Son dos gastos. Pero es que aquí viene el tema. Aquí viene el tema. Por eso te vaso hoy. La presencia de Garica... Mismo la de Ricardo. ...haría de que las marcas vuelvan. Vuelvan las marcas. Claro. Entonces ahí tú te diciendo vuelve a... Es serio, es serio, es serio. Eso es. Las marcas vienen inmediatamente. Es uno de los motivos... Inmediatamente. Por el cual... Sí. Por el cual Oblitas le diría a Lozano, mano, no hay otra salida, viejo. No. Y la percepción del aficionado es otra. Te lava la cara. Todos comenzamos a creer. Claro, claro. Todos comenzamos a creer en el proyecto. Gracias Edgar Barbosa, gracias. Lo único que sé es que ahora hay que tener paciencia para escoger para no equivocarse otra vez. Sí, otra vez. O que se equivocan. Pero si viene Peckerman, yo creo que no. No digo con la misma magnitud de Gareca, pero también las marcas también se acercarían. Sí, obvio. Es una voz autorizada. Lo que pasa es que ya hay conocimiento en cuanto a lo que es Gareca. Y el hincha también se vuelve a ilusionar. A clasificado mundial a Colombia. Igual de todas maneras... ¿Sabes qué pasa con Gareca? Es que entrando en Gareca está todo el mundo feliz. Y sale el público, está feliz. La gente vuelve a creer, vuelve a... Igual de todas maneras no se trata que venga Gareca o que venga un buen entrenador y que todo cambie así como de la noche a la mañana. La tarea es más complicado. Porque hay un nivel de futbolista que no es el mismo. No es el mismo. Pero ¿sabes lo bueno de todo esto? Que si es que llegue Ricardo, va a ser en un momento donde va a tener mucho tiempo otra vez a los futbolistas. Que va a ser la Copa Medina. Estas dos fechas no las cuente. Igual sabemos, Nero, que por más que tenga nivel bajo, por más que los jugadores no tengan el mismo nivel, cuando llega una persona que vos te identificas, pero los jugadores, das un plus. Yo siempre digo lo mismo. El plus tienes que ayudar a la gente cuando se siente cómodo. Si viene Peckerman, va a ser una duda todavía. Por más que sea un gran entrenador, la gente va a estar en la duda. Pero si viene Gareca, la gente la conoce. Gareca tiene créditos extras. Sí, obvio. Esa es la realidad. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hablando del tema mediático. No se considera con Gareca, lo hiciste. Vienes para allá también. Lo que pasa es que, además, me parece a mí que ha quedado demostrado que un gran valor al momento de hacer una eliminatoria para un técnico es el manejo de grupo. Yo creo que eso quedó bastante demostrado con un entrenador que no tenía experiencia, pero sí buen manejo, que era Scaloni. Sin mucha experiencia, era la primera que tenía en su carrera, pero con un buen manejo. Hizo un grupo. Hizo un grupo, armó un grupo, potenció un grupo. Y eso tiene Gareca. Y lo tiene, digamos, de forma inmediata como plus para la selección. ¿Por qué? Porque conoce a todos. Y bueno, amigos, así finalizamos con el acontecer futbolero del día. ¿Qué opinas tú de las novedades del día? Te leemos, crack. Déjanos tus sensaciones y nos vemos muy pronto con mucha más info aquí en Gol Viral.